Ya me canso de llorar y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran tus amigos que te vas Hay veces en que quisiera mejor rajarme Arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y con la aurora y mi cariño te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta Las barras andas Paloma negra, paloma negra Ay, ¿dónde andarás? Ya no juegues con mi onda parranera Ay, si tus besos han de ser míos Y de nadie más Y aunque te ame con locura Ay, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre y vivir mi vida Y con quien yo quiera Dios, dame fuerza Y que estoy muriendo por irlo a buscar Y que estoy muriendo por irlo a buscar Malditos domingos Gracias por ver el video